El mejor Highlight del mundo, está en el centro de la ciudad, donde la pelota viaja más rápido. El proyecto empezó hace 8 años aproximadamente, pero los últimos 3 años hemos dedicado una gran parte de nuestro tiempo al relanzamiento del Highlight. Es un logro, no nada más como gente de negocios, sino un logro muy personal. Yo estoy aquí para tratar de sacar esto adelante, pensando siempre en que sea un buen negocio. Y lo estamos haciendo mucho por el cariño al deporte, por el cariño al edificio, al Frontón México, que como bien comentas, llevaba 20 años en el abandono. Les presentamos la obra, de la cual estoy muy orgulloso, que dirigió mi hijo Antonio y su equipo. Pues mira, nuestra tirada es que sea otra vez lo que fue, volverlo a posicionar, que otra vez haya campeonatos mundiales. La inversión en la primera etapa, la cual contempla el centro de entretenimiento, porque no nada más fue Highlight. Las gradas se hicieron retráctiles, se cambiaron todas las butacas, se hicieron palcos, la malla, se hace una jaula para el Highlight, para que la pelota no se salga. Se hizo una ambientación teatral, parrillas, para poder hacer cualquier tipo de evento, el casino, un restaurante y un Sky Lounge. Eso comprende una inversión de 35 millones de dólares. Pero va a haber un hotel en una segunda etapa, que esperamos empezar muy pronto, de 100 habitaciones, donde pensamos invertir alrededor de otros 15 millones de dólares. Renacen las historias y esperemos que además de reabrirlo, pues nosotros nos ocupemos en que siga abierto muchos años. Les quiero presentar a la gran figura del Highlight mexicano, en la última reapertura al frontón en los años 90, el señor Samuel Inclán. Él le ganó aquí absolutamente a todos, era la gran figura y hoy nos acompaña como un invitado de honor. Yo México lo conocí hace 20 años jugando en el Club de España, pero siempre como pelotari hemos deseado de venir a jugar en ese frontón, en el de México. México fue una potencia en el Highlight. Lo que hoy traemos es al mejor cuadro disponible en el mundo, con muchos de los buenos pelotares que hay en México, para que otra vez haya juegos espectaculares, juegos vibrantes y que otra vez se vea lo que es la espectacularidad del Highlight, que es el deporte de pelota más rápido del mundo. Tenemos mucho apoyo por parte de todos los clubs que tienen el Highlight en México, como es el mondete, el asturiano, en España también tienen uno muy importante. Entonces vamos a tener mucho acercamiento con ellos y la CONADE nos gustaría para volver a tener otra vez figuras en una Olimpiada. Considerando que este es un deporte que hoy no hay ni los cuadros para tener toda la temporada, nos dimos a la tarea de hacerlo mucho más versátil. Su aforo para Highlight es un aforo de cerca de 1.600 gentes, pero cuando lo hacemos versátil puede jalar hasta 4.700 personas. Entonces se convierte en un centro de entretenimiento ya con una capacidad interesante para otro tipo de espectáculo. Por eso la inversión tan grande. Si lo hubiéramos dejado nada más como Highlight, la verdad es que la inversión hubiera sido mucho menor. Se está ya platicando con productores para traer, sobre todo ya estamos muy cerca de traer lucha libre y boxeo. Y estamos buscando conciertos y se pueden hacer obras de teatro. Es totalmente versátil. Entonces estamos haciendo mucho para que vuelva a nacer el deporte del Highlight en México. Esa es una de nuestras misiones más importantes. Esa es una de nuestras misiones más importantes. Esa es una de nuestras misiones más importantes.